Después de salir de la ciudad de Filipos, Pablo viajó hacia el oeste y llegó a Tesalónica. En el siglo I, Tesalónica era una ciudad rica. Allí vivían romanos, griegos y judíos. La literatura romana la describe como la madre de Macedonia. Y esta región, junto con las ciudades de la zona que Pablo visitó, era una ciudad muy importante en aquel momento. Cerca de Tesalónica se encuentra la ciudad de Pella, en Grecia, donde nació Alejandro Magno, el gobernante del imperio griego, cuando estaba en su mayor esplendor. El padre de Alejandro Magno, Filipo, también está enterrado no muy lejos, en la ciudad de Berlina. Además, el monte Olimpo está cerca. Esta es una zona llena de historia, gloria y mitología. Pablo no eligió evangelizar una región fácil donde tener resultados garantizados, sino que fue donde el espíritu lo llamó. Hoy no queda mucho de la antigua ciudad, ya que gran parte de la ciudad moderna está construida sobre la antigua. Cuando Pablo llegó aquí, su primera parada fue la sinagoga en el día de reposo. El capítulo 17 del libro de Hechos dice que Pablo fue tres sábados a la sinagoga y pudo persuadir a algunos, incluyendo un gran número de griegos y mujeres nobles. Pero al igual que sucedió en Filipos, esto causó un gran disturbio y los judíos consiguieron la ayuda de algunos alborotadores y atacaron la casa de Jasón. Por suerte, Pablo y Silas no estaban allí, pero llevaron a Jasón y a otros hermanos ante los gobernantes de la ciudad y les retuvieron por un tiempo. La situación era crítica, así que por la noche Pablo y Silas abandonaron la ciudad. Su trabajo, sin embargo, no fue en vano. Habían establecido una iglesia que seguiría creciendo y facilitaría la difusión del evangelio por toda Macedonia. Después de salir, vinieron aquí a Berea, hoy conocida como Bería. Una vez más, Pablo se acercó a la sinagoga. Al llegar, comenzó a buscar personas íntegras y encontró a un grupo de personas que la Biblia describe como gente noble. La Biblia dice en Hechos 17-11 que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17 registra que muchos judíos y griegos creyeron, tanto hombres como mujeres. Así que al principio fueron bien recibidos. Por desgracia, quizá por estar cerca del lugar del que acababan de huir, sus adversarios de Tesalónica los alcanzaron y agitaron a la ciudad en su contra. Inmediatamente sacaron a Pablo de allí por su seguridad, aunque Silas y Timoteo se quedaron más tiempo para ayudar a establecer la iglesia. Esta no fue la última vez que Pablo los visitaría. Vino de nuevo en el año 57 después de Cristo. Los vereanos son un ejemplo para las innumerables generaciones que han venido después. Nos enseñan cómo relacionarnos con la instrucción de destacados maestros y predicadores. Aunque Pablo era un gran misionero con mucha experiencia y conocimiento, ellos comprobaban con diligencia si lo que decía era exacto y correcto. Es por eso que de ellos dijeron que eran personas nobles. Nuestras creencias hoy en día necesitan apoyarse sobre una base sólida. Sé diligente en tu fe. Analiza por qué crees lo que crees. Y no confíes sin más en la palabra de otra persona. Hoy Dios está buscando personas nobles. Sé tú uno de ellos. 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 Sé tú uno de ellos.